Ay amigos, se dan cuenta de que mañana, justamente mañana comienza la temporada 6, si no me equivoco mal Creo que si es mañana, ¿verdad? Tengo miedo Así que bueno gente, el día de hoy lo que haremos es jugar al nuevo estadio Espinoza, gente que ya salió hace rato, pero digamos que es nuevo, que hay gente, entre comillas, nuevo Por ahí me dijeron que Abraham traía hacks en el video, yo no sé, yo no sé, es un rumor Me dijeron que traía hacks porque era bien bueno, pero de repente llegué yo Y bueno carnales, para más minijugos simplemente pido una meta de 4000 likes en 24 horas carnales Y sobre todo amigos, suscríbete si es que eres nuevo en el canal y activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba En serio por favor, suscríbete y sobre todo amigos, deja tu like para más videos así de chidos Y también les recuerdo carnales, que ayer subió un video super épico, pueden pinchar aquí arribita o en la descripción para verlo Así que por favor gente, vayan a verlo, por favor vayan a verlo de nuevo, de nuevo Y pues bueno gente, comencemos con este video en 3, 2, 1, deja tu like Ok, ¿qué tenemos que hacer tú Roger? ¿Tú eres el experto en minijuegos, en Fortnite? ¿Qué hacemos? Mira carnales, es que ahorita van a salir unos globos que son rojos Globos rojos, ¿no? Sí, como los que están en tu sangre amigo, entonces Exactamente Cuando caen amigo, tienes que abrirlos, salir un estadio gigante que lo agarramos y lo ponemos Y viene con granadas de impulso incluidas amigo, así que Wow Wow, dos por uno amigo Es como un paquete Vamos a parque, vamos a parque En parque, si lo ponen Calmas, que me calmas Mira aquí los chilemas no pueden hablar, ¿viste? Que se diga sin queso A ver Roger, te voy a hacer un acertijo No, no, no Si un tren eléctrico va de China a Japón, ¿de qué lado saca el humo? Es eléctrico, p*** Compañero Abraham, preparado para el mejor momento de tu vida Abraham Compañero, preparado A la cuenta de 3 ¿Aquí lo vas a poner? ¿Aquí lo quieres? Aquí merengue Sí, 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 pero ponlo justo aquí Mira Abraham, mírame, mírame la mano, mírame la mano ¿La ves? ¿La ves la mano? No, no, no wey, pero ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí, me crees p*** Tres, dos, uno, troleado Aléjate Ok, tres, dos, uno ¡Guau! Le dije que iba a quedar la perra Si me hagin bonito ¿Verdad que sí, wey? Sí Papaya, wey Ey, unas partiditas, ¿o qué? Unas partiditas, ¿o qué? Ahí te va Sí, va, va, va Ey, maldito perro ¿Quieres que haga? ¿Qué, wey? Cuidado con la trampa, Abraham Cuidado con la trampa, wey Mira, 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 así ¿Viste? Mira, Abraham Yo propongo que hagamos aquí Primero, un one by one entre tú y mi cubio ¿Ok, compañero? Ok, ok Yo y mi cubio, una ronda, ¿no? Ahí la ven perros ¡Ah, no! Esto me recuerda a quemados A quemados, wey Ok, pues dale, pues Comenzamos a la cuenta de Tres Dos Uno Que comiencen los juegos del hambre Detrás uno ya Go ¡Olo, olu, 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 olu! ¡Eso, bro! ¡Eso, bro! ¡Estás bien, manco, wey! ¡Tíralo bien, wey! ¡Eso, tiró el solito! ¡Ey, ey! ¡Buena, buena, wey! ¡Casi! ¡Y, buena! ¡Oh! ¡Uy! ¡Salvodeña, salvodeña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pela de invadidos, pela de invadidos! ¡Pela de invadidos! ¡No, no, no! ¡Abrah! ¡Abrah! ¡No, bueno! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté! Ahora voy yo contra Bram Tú cuenta, tú cuenta, tú cuenta Ok, Roger contra Pero yo quiero la revancha contra Bram Y yo contra ti, Roger Cuenta, pues, cuenta Una Dos Tres ¡Pinches tramposos, wey! ¡Tres! ¡Ya, a la vez! ¡No, wey! ¡Irganme, gáme! ¡No! ¿Qué pasó, wey? Aguanta, no, wey Revancha, revancha, revancha Pior, revancha, revancha Revancha, pues Soy el campeón ¡Ira, ira, ira, eh! Puserte, puserte, puserte Ok, ¿y tienes espectáculo, wey? Ok, pues Ok, pues ¡Comenzamos a la cuenta, wey! ¡Abrah! ¡Tres! ¡Te emocionas, te emocionas, a Bran, más! ¡Te emocionas, a Bran, más! ¡No, no, no! ¡Es que te emocionas, wey! ¡Ala, ala, ala, ala! Ok, pues Comenzamos a la cuenta de Tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Yo! ¡Ala, ala, ala, tío! ¡Ala, tío! ¡Ala, tío! ¡Ala, tío! ¡Ala, tío! ¡Ala, tío! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Mira, a Bran, mira, a Bran contra Mikubi! ¡Mikubi! ¡Es Mikubi! ¡Es Mikubi! ¡Es a Bran, más! ¡Nadie! ¡Pela in Valiance! ¡Nadie se da, wey! ¡Pela in Valiance! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡No! ¡A me dio bronca! ¡Sí, wey! ¡Aaah! ¡Me voy a ti, me voy a ti! ¡Revancha! Ahora sigo yo ¡Ya no estoy limpiamente! ¡Soy un crack, wey! Soy un crack ¡Eres Fernanfloo, ¿verdad? ¡No! ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! ¡Uno! ¡Tres! soy invicto soy invicto otra revancha arrebento si te me calmas tranquilo estamos pistando a gusto te pido mis disculpas 3 2 1 hola roger no 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 me pasé de lanza te metiste un churrazo que suerte tu me guste ya se yo quiero espectar desde el angulo yo quiero comentar como se dice aficionados que les gusta la que el deporte de del estadio espinoso aficionados del fútbol aquí tenemos a dos contrincantes a roger gameplays contra mi cubi 18 dos contrincantes de alto rendimiento el cual tenemos a roger con un peso de 79 kilos y una altura de 1.80 contra mi cubi con una altura de 1.75 con 75 kilos dos contrincantes similares a sus características asi que empecemos con esta ronda y vamos a los contrincantes doblando sus bailes este que los definen no como personas asi que muy bien empezamos con la primera ronda que son 3 rondas 2 de 3 asi que primera ronda la de 3 ni cubi roger estan listos si ok muy bien cuento la de 3 cuando termine de contar empieza toma caca ah ah me dio ah falta falta ah me dolió con mi cuerpo ah la patada del momento ok 3 2 1 comience la partida ok tira roger tiene un golpe mi cubi le lanza pero ah rapidisimo oye mi cubi al proximo no te muevas tan rapido porque no me dejes comentar tan bien ok que 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 al proximo no te muevas tan rapido porque no me dejes comentar bien osea duro un poquito mas pues no seas manco pro si roger wey hizo trampa cual trampa a ver a ver señor dios eh arbitro 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 fue trampa si o no para que no afirmativamente fue correcto la buena luego le paso mi paypal luego le paso mi paypal ok si 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 fue correcto la proxima va a ser mas caro eh ah como cuanto va a ser wey doble la proxima bueno esta bien quieres hablar como quieres hablar si o no si si me caso wey me caso me apaga mi apaga es el jefe de aquel mi mi papi es el dueño de aca wey vale pa ya perro si cierto verdad uy uy no si me he matado de lo ok segunda ronda dos contrincantes una partida una decisión meicum si logras matar a roger tenes una oportunidad mas oye bram oye roger oye joven 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 si holaaaa vamonos alla aaaaa aaa ons juell finally ah objecion 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 pido 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 punto extra por favor un ambulancia una camilla una camica roger si ROger esta partida eres el campeon de esta ronda asi shaven a darle ok a la cuenta de 3 3 2 1 comencemos no no Roger Uy, Mico, Mico salto Mico, que manco eres, wey Eres malo, wey Eres malo, cabrón He visto gente mala jugando Pero tú eres malo, cabrón Esta partida va por mi jefecita Bienvenidos aficionados del fútbol americano Digo, del fútbol forniteño Hoy venimos a presentar a dos contrincantes Bastante, bastante, bastante picos Pero hoy venimos a la copa mundial La copa mundial de Fortnite Oye Eso es un insulto para mí Bueno, hoy tenemos a Mikuvi18 El que tiene cara de perro Y que no va a ganar Y por la derecha tenemos al contrincante Abraham Bass que tiene un traje de tiburón Que parece ser que le gusta nadar Batalla de animales, perros Así que será una batalla de animales Bastante, bastante, bastante especial Así que compañeros, preparados a sus puestos Por favor, y comencemos Con la primera ronda de este partido De esta copa mundial de Fortnite Battle Royale, amigos A la cuenta de tres Dos Uno Que comiencen los madrazos En tres, dos, uno Viene Abraham Banda por aquí Hostia, pero para hacer este compañero Viene, viene Mikuvi Esto es un empate Esto es un empate La primera ronda la gana Abraham Bass Hala, hala Última ronda Para que sigas con el compañero Roger Que es el campeón actualmente Eh, consigo coronas Así que compañeros Comencemos la siguiente ronda Y última En tres Dos Uno Go Se viene, se viene Porque viene Abraham Banda Ojo Mikuvi La técnica secreta del volador Ninja La marmota cuántica Se viene, se viene, se viene Es Mikuvi Es Mikuvi La marmota cuántica se la hace Oh Dios mío La hace, güey La hace 14, güey La hace, no, 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 no Bueno, la de troco, la de troco Oh, la Nos saco del campeón Ahora vuelva a la, ahora vuelva a la batalla Ahora vuelva a la batalla El Rey Omecqueen Me volvió la pista Ahora vuelva a la batalla El Rey Omecqueen Me volvió la pista Se viene Mikuvi Se viene, oh 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 No, el árbitro No, oh Oh, oh Qué paso aquí, güey No Vámonos Uy, uy Oh Primera ronda Esta finalizada para Roger. He ganado, he ganado. Quiero salirme de la plataforma, güey.